En la punta de la palma vi pasar El pajarito que llamas Alelí Bebecito en la frente con sabor a amar Ante este arpar del muelle de San Luis Hola, yo soy Juliana Velázquez y esta canción es Joaquín Una canción que habla de la historia de un pescador Y honra a los trabajadores de nuestras tierras Que salen de sus casas y muchas veces no regresan Bailando entre las olas te encontré Y me dejé llevar por la corriente Tu corriente, tus ojos devolviéndome la fe Tan claro fue Toda una vida no era suficiente Nos unir y dijimos pa' mirar Nos prometimos no intentar Huirle a la profundidad Y por eso yo te espero Silente Y si hay que ser, seré paciente Si es que a nuestra orilla un día vuelves El cielo Presiente Hay que tendré que ser valiente Si el mar se enamora y de repente Bailando entre sus olas te dejó La noche se avecina y sin piedad Cruel la ansiedad El viento da señales Y de tu ausencia Retumba la marea en mi interior Y me pide perdón Su furia no logro evitar Tal consecuencia Nos homeregimos pa' mirarnos Prometimos no intentar Huirle a la profundidad Y por eso yo te espero Silente Y si hay que ser, seré paciente Si es que a nuestra orilla un día vuelves El cielo El cielo Presiente Hay que tendré que ser valiente Si el mar se enamora y de repente Bailando entre sus olas te dejó Ay, que te dejó Ay, que te dejó Si, que te dejé Ay, que te dejó 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 Puntar de la palma y posar Al pajarito que llamamos Alelí Silba pajarito hoy para recordar Ese último beso que le dijo aquí